La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.